Nos despierta también la curiosidad por escribir, nos sacan de la rutina que nosotros tenemos aquí. A mí me motiva mucho trabajar con sectores minoritarios, con sectores independientes, yo los llamo, que salen un poquito de esta etiqueta o de este cuadro cotidiano. Como de esta etiqueta que ya existe, no de una persona normal. Generar narrativas alternas que no fueran las mismas que les hacen remarcar como por qué están aquí o por qué se han equivocado, sino más bien un poquito de por el aprendizaje y también generar narrativas alternas que hagan ficcionar su experiencia. También un poquito generar, por ejemplo en el taller hay un ejercicio que manejo mucho, lo que es modificar una noticia de periódico recortando el mismo cuerpo de la noticia, pero generando una noticia diferente a la que ya existe en el periódico. Entonces esto también es como una idea de que se da cuenta que se puede modificar una historia, no necesariamente para bien o para mal, sino que simplemente hay muchas alternativas por las cuales una narrativa puede tomar camino. Llevo apenas seis días en este lugar, la verdad es que los dos días anteriores la pasé muy deprimida. Hoy apenas conocí este taller que están impartiendo sobre las historietas, estamos haciendo historietas. Yo soy como muy creativa, me gusta mucho dibujar y hacer estas cosas y pues creo que le metí buena onda a mi equipo, porque pues solo estaban pensando en recortar y pegar, ¿no? Y yo les dije pues hay que dibujar, hay que meter otras cosas, les cambié la historia un poco, la mejoré y así. Y pues me ayudó porque ya estaba entrando como en un cuadro depresivo, porque aparte soy claustro, no me caí, estoy aquí encerrada todo el tiempo, entonces ya, pues ya por lo menos me animé, ya me listraje. Me doy cuenta que como nosotros todavía tenemos nuestro niño interior, ¿no? Como todavía tenemos la capacidad para imaginar y darnos cuenta que puede haber otra vida sin drogas, ¿no? Puedo hacer algo más que una drogadicta como la sociedad nos lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos tachados por la sociedad como unos drogadictos. Y la verdad, ¿no? Tenemos una capacidad y una inteligencia muy grande que la sociedad no nos ha permitido demostrar, ¿no? Cada trabajo que realizamos lo hago con muchas ganas porque eso me ayuda a salir adelante, a que no recaer en las drogas. Eso me ha enseñado a aprender de todo lo que hemos hecho de lo pasado, a arrepentirnos. Y todo este trabajo que estamos haciendo ahorita le he echado ganas, aprendiendo cada vez de ese trabajo, de los que nos están apoyando y le doy las gracias porque es un apoyo que nos dieron para nosotros y lo estoy aprovechando y cada segundo voy a estar poniendo atención y es un apoyo muy grande que nunca lo había tenido. Y empiezas a ver un buen de maneras donde te puedes distraer o algo que puedes hacer es como puedes agarrar un hobby, ¿no? Más o menos, ¿no? Es una motivación más, es un aprendizaje más para poder dar un cambio de vida, ¿no? Y es como ver la vida de otra manera, ¿no? Que sin un consumo, pues sí podemos, ¿no? O sea, realizar muchas cosas, ¿no? Me quedo muy contento por los procesos que pudieron capitalizar en las formas de los mismos que ellos hicieron. Por ejemplo, hicieron un cuentito que es un cubo de Lego, que es tal cual un cubo y el personaje es un Lego. Por ejemplo, este que realizaron ahorita también me gustó mucho, es como una caja donde van girando la historia y lo fue pasando como si fuera una especie como de televisión y la historia va pasando. Nos retroalimentamos todos con lo que cada aquel aporta en la historieta. Me alegra ver que hay personas que se preocupan y que todavía están interesados en ver que somos algo más que unos drogadictos. ¡Gracias!